Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video que ahora los chicos van a fabricar. Hola amigos, Dios les bendiga a todos que nos ven de lejos y de cerca. Gracias por estarnos apoyando en este canal. Bendiciones para todos. Aquí estamos que los chicos van a fabricar un lazo para una hamaca. ¿Sí van a chicos? Hola amigos, espero que les guste este video que vamos a fabricar un lazo para una hamaca. Como pueden enfocar, ahorita la hamaca, ahorita vamos a hacer el lazo. Yasmín, dele vuelta a la llanta. Le estamos dando vuelta para que no se entera abajo. Así es. Ahí están los chicos. Dándole vuelta, como ven, es una llanta porque ahí ellos van a fabricar el lazo. Como ven amigos, ahí está el lazo de, de allá arriba se ve el lazo. Allá está el lazo que van a fabricar ellos, la chica y el chico, mi amigo Brando. Sí, así es amigos. Aquí estamos fabricando el lazo para una hamaca. Así se fabrica, ¿verdad? Sí. Ve, pues, qué bueno. Pero ese es manual, ¿verdad? Sí, ese es manual. Todo se hace manual. Todo, la hamaca, los lazos, todo, ¿verdad? Chicos. La Araceli está feliz. Ella piensa que es un juego que está haciendo, meneando la llanta, ¿verdad? Sí. Está Araceli contenta. Está muy contenta. Sí, dice, mientras Brando está fabricando ya el lazo. Y así es, amigos. Como ven, los chicos ya están fabricando el lazo. Hola, amigos. Esperamos que les guste este video. Que se suscriban a mi canal, Rosario Los Chapines GT. Que dejen sus likes, sus comentarios. Que toquen esa campanita. Que dé mucha ayuda para nuestro canal. Como ven, amigos, atrás de cámara se encuentra Rosario. Que ahora mi amigo Romario está en su labor. Y no se encuentra con nosotras ahorita. Hasta solo los chicos están trabajando. Haciendo su... Fabricando su lazo, ¿verdad? Como ven, aquí están ellos ahorita. De ahí adelante vamos a ver cómo va a salir el lazo. Ya se está enrollando el lazo de allá arriba. Ahorita mi amigo Brando está enrollando. Ahorita se está fabricando el lazo. Como ven, amigos. Se está fabricando. Como ven, amigos. Ahí está mi amigo Brando. Enrollando el lazo. Porque esa es una máquina que se está fabricando el lazo. Ahora, miren. Miren, Brando. Qué Brando está. Ya está. Ya va a fabricar, ¿verdad? Sí, así es, amigos. Miren cómo pueden observar. La llanta ya está subiendo. Ya, ¿verdad? Tiene que subir hasta allá arriba. Sí. Miren. Miren, amigos. Cómo se ve esa fábrica manual. Va por aquí está. Miren ahorita hasta dónde está, ¿eh? Estaba hasta abajo, ¿verdad? Sí. Miren, amigos. Ya Brando ya está fabricando el lazo, ¿verdad? ¿Qué dice Araceli? Cómo vea usted esta fábrica que tenemos en casa, ¿verdad? Porque es en casa, lo estamos haciendo ahorita. ¿Y va que no iba a subir? Pues sí. Sí, subió. ¿Verdad? Sí. Aquí vemos que también Araceli ya va subiendo, ¿verdad? Sí, así es, amigos. Ala, ya va a estar el lazo, ¿verdad? Ya. Ya va a estar. Ya terminó, ¿verdad? Ya. Ya se fabricó el lazo. Ahorita lo vamos a preparar en la hamaca. Como ven, amigos, ahorita ya mi amigo Brando ya enrolló el lazo. Ahorita lo vamos a bajar para desatarlo y amarrar el lazo, ¿verdad, Brando? Sí. Ahí va, amigos, va bajando, que ya el lazo ya se fabricó. Araceli está aprendiendo. Sí. Todo se hace, se ha aprendido, nadie en el sabido. No nace uno ya sabio, va. Va bajando, va bajando la máquina. Va bajando, va bajando, va bajando. Ya va bajando, ¿verdad? Sí. Muy rápido. ¿Cómo vio eso Brando que hoy fabricó ese lazo? Pues, amigos, pues espero que lo haga en casa y bien fácil hacerlo. Como pudieron observar, como lo hicimos nosotros, para ponerse la hamaca. Así es, amigos. Que quiere hacer su hamaca también en casa. También es otro video más. Vamos a mostrarle cómo se fabrica la hamaca. Y vamos, por eso estamos haciendo los lazos para fabricar más hamacas. Porque los lazos es importante para que uno no se caiga al suelo. Ya, amigos, ya va llegando. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Como ven, amigos, ahí ya está el lazo terminado. Mi amigo Brando ahorita va a cortar la pita para terminar de fabricar el lazo. Y Araceli está sosteniendo porque Brando va a cortarlo. Sí, así es, con precaución. Sí, así es, con precaución. Ahí está, amigos, ya está, amigos. Ya está, amigos, mire, ya fabricaron el lazo para arriba. Miren el lazo, amigos, ya está terminado. Miren cómo quedó ese lazo de bonito, miren. Miren, amigos, cómo quedó. Ahí está mi amigo Brando, el fabricador de lazo, dice, para sus hamacas. Para descansar. ¿Verdad que sí? Sí. Como ven, amigos, ya los chicos terminaron de fabricar el lazo. Ahorita lo están poniendo a su hamaca, dice, para mecerse y dormirse. Para descansar. ¿Verdad? Ahí están los chicos, dice, ya fabricando, en su casa están fabricando, dice. Araceli también. ¿Verdad? Ala, qué bonito quedó, ¿verdad, amigos? Para descansar. ¿Verdad? Van a descansar, ¿verdad? ¿Verdad que sí, sí? Así es. Como ven, amigos, al Taraceli ya fabricaron su hamaca. Ahorita se va a sentar, dice, y se va a amecerse, dice. Mire, qué feliz, Taraceli, con su hamere, ¿ve qué? Hasta a mí me está a dar envidia de acostarme en esa hamaca. ¿Qué sientes, Yasmin? Ay, qué rico. Ya no se quiere ni levantar, Yasmin, dice. Ya se cansó de hacer los lazos de la hamaca, dice. Ahorita mi amigo Brando y Taraceli ya se levantó. Ahora le toca a él, dice, acostarse. Mírense, Brando. Mira, está. Él jala aire, dice, porque ya ni se quiere levantar. ¿Verdad? Sí. Ala, qué bonito. Como ven, amigos, los chicos ya terminaron de fabricar el lazo. Ya le pusieron a la hamaca. Hasta ya se columbiaron en la hamaca, dice. Qué rico. Como ven, amigos, esperamos que les guste este video. Que se suscriban a mi canal, Rosario Los Chapines GT. Que dejen sus comentarios, sus likes, que toquen esa campanita. Que dejen sus, como perdón, que Dios les bendiga a todos. Que nos ven de por ahí. Bendiciones. Gracias por estarnos apoyando. Cada uno que nos ve en nuestro video. Que dejen sus likes, sus comentarios. Amigos, ahí están los chicos. Feliz. Hola, amigos. Espero que les guste este video de fabricar un lazo para una hamaca. Como pudieron observar, ya los amesimos, ya descansamos un ratito. Espero que les guste este video. Que se suscriban a Rosario Los Chapines GT. Que es mucha ayuda para nuestro canal. Que dejen sus comentarios, sus likes y compartan nuestros videos. ¿Qué es mi difícil, Yasmin? Hoy se trató de hacer un lazo para una hamaca. Espero que les guste, sus suscriban a Rosario Los Chapines GT. Que dejen sus comentarios, que toquen la campanita y su like. Así es, amigos. Ya escucharon a los chicos. Que dejen sus comentarios, que dejen sus contenidos. A todos que nos ven. Bendiciones, amigos. Adiós. A un próximo video. Adiós.